Música El derecho que tenemos acá, las y los ciudadanos, de salir a las calles, de defender un proyecto por la libertad contra un proyecto que anula los derechos como es esta reforma orteguita que somete al país a una nueva dictadura militar que va a caracterizar el futuro inmediato de Nicaragua. Música Patria libre, Nicaragua Este es una especie de conato de algo mayor que va a suceder. Ha habido en la opinión política una cierta desesperación porque no nos logramos organizar con fuerza y masa suficiente para parar los abusos del gobierno de Ortega. Aunque cree que la gente está despertando. Un ejército que tiene que saber que su norte, que su audiencia es la constitución, no un dictador. Hay una historia. Estas reformas que se están proponiendo son reformas que lesionan totalmente el espíritu de la constitución política de Nicaragua. La constitución política de Nicaragua, que fue elaborada en 1987, está siendo tirada al piso en este momento. Lo que están haciendo es prácticamente usurpando todo el poder y entronizándose como reyes. Yo vengo porque no estoy de acuerdo con que hagan reformas a la constitución porque es obvio que esas reformas solamente responden a intereses partidarios, no responden a un bienestar común. Me explico, están tratando de que haya militares en el gobierno, están tratando de que haya una reelección indefinida del actual gobierno y eso solamente nos lleva a una dictadura. Es el inicio de una larga jornada de lucha en la que queremos hacer conciencia y despertar al pueblo nicaragüense en contra de las pretensiones del dictador Daniel Ortega de impulsar unas reformas constitucionales que lesionan el Estado de Derecho, que lesionan los derechos fundamentales, que militarizan o pretenden la militarización del Estado, que pretenden establecer la reelección presidencial en forma indefinida y que en general representan agresiones contra los derechos ya establecidos en el pueblo nicaragüense. Gracias.